Señores, no le gustó tanto a Pampita, el voto de Pampita es un 5 Viste, me hiciste carita por el 7, Nicole, y te clavaron un 5 Qué desquiciado el que puso esto Yo sé que tengo una modelo que está bailando No creo que le dé la cabeza para otra cosa Que no es bailarina, hizo una performance Está bien, le halagué las verticales, le halagué todo, no dije que hice normal el truco A ver, y las verticales, muy bien Qué santa No, me gustó la coreografía de Nicole, no me gustó No, nada, me aburrió mucho ver lo que vi Por más 40 trucos que hayas puesto, no me gustó Eso queda claro Qué pasa acá, yo soy la jurado, si no me gustó, no me gustó Y si le quiero poner un 5, se lo pongo, es mi trabajo Ay, por favor, por favor, tenés cara para decir eso ya Señores, van los créditos Acá tengo un trabajo que también es el micrófono para defender a mi gente Si no es un programa live que a nadie le interesa ¿Defender de qué? Nadie los está insultando ¿Tenés algo para decir, Nicole? Nada Pobre Nicole Está triste Nicole, está triste Nicole, mi amor Sí, fue fuerte Estás triste Nicoleta, decí lo que se te cante, mi amor Ay, mirá, estoy llorando, puramente llorando No, no, es un beso Sí, larga, todo lo que entra tiene que salir Todo lo que entra tiene que salir No, no, es un poco frustrante, la verdad Trabajar tanto, arriesgarte Para que venga alguien y no valore nada Y diga, yo traspaso vos, no, pero La escupo Está todo bien igual Todos los teresos están saliendo a la luz Hace 22 años traspaso la pantalla y por eso trabajo hace 22 años ¿Cómo te quedó eso, eh? Pero bueno O sea, para venir a decir cosas Nicoleta hablaba de mí No te metas en todas las conversaciones No sos el centro del mundo Le estaba explicando de mí No, de vos juzgándome a mí, mi amor ¿O a quién están juzgando? Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías O sea, fue mi performance ¿El centro del mundo te crees vos? Que te crees que todo el mundo se cuelga de vos Y que no sé qué chino decís siempre, mi amor Yo lo ando diciendo esas pavadas por la vida Todos se cuelgan de mí Sumate a la fila Tanta violencia Sí, no sé quién se cree el centro del mundo Pero está todo bien igual ¡Gracias!